Hoy os voy a explicar cómo ganar dinero. Básicamente es recuperar dinero que has estado pagando durante años y que no sabías que lo tenías que haber pagado y ahora te lo tienen que devolver con intereses. Si tú eres de las personas que has guardado contratos antiguos, documentación antigua, porque sabes, te acuerdas que es que en tal año financiaste un coche o que en tal otro año te acuerdas que financiaste la compra de una nevera, un electrodoméstico, o pediste un préstamo, o te compraste la Thermomix también de pagos aplazados, o fuiste a Carrefour a comprarte no sé qué mueble y lo pagaste en tres meses, ese tipo de circunstancias que son muy habituales y muy normales, si tú tienes toda esa documentación o parte, tienes algún contrato, algún recibo, ahí lo que tienes es mucho dinero. Os voy a leer un comentario de una persona precisamente en esta misma línea, una persona que a lo largo de su vida ha ido acumulando distintas cosas y que ya las pagó, pero se ha dado cuenta, ha visto los vídeos, nuestros vídeos, nuestro canal, ha visto lo que hay, y dice, espera, que te mando todo lo que tengo porque ahí puedo recuperar mucho dinero. Así que ya lo sabes, si tú has tenido financiaciones, has comprado plazos, cualquier circunstancia de este tipo, o te han dado un préstamo personal de lo que sea, o una hipoteca, quien no tiene hipoteca, todo este tipo de circunstancias, lo que tienes ahí es mucho dinero que puedes recuperar con intereses y con los otros lo puedes recuperar sin pagar ni un duro, ¿vale? Tenlo muy claro. Vamos al comentario y yo lo explico un poco más en detalle. Dice, buenas tardes, les paso relación de cinco referencias bancarias para su estudio. Bank Inter, con tarjeta, siete años pagando. Evo Banco, siete años pagando. Vibus, seis años pagando, está todo pagado. Cofidis, un préstamo pagado quince años, pagado hasta su liquidación. Hipoteca de unado usado pagado con la Caixa, aparte en Playa de Gandía. Pagado actualmente, quedan muy pocos años de terminar de pagarlo en la Caixa. Llámame, por favor, por las tardes. Esto es el caso claro de una persona, que nos llegan muchos, una persona que ha estado mirando hacia atrás, ha visto todo lo que ha tenido y se ha dado cuenta que ahí tiene un montón de dinero por recuperar. Esta persona va a recuperar miles y miles de euros, ¿vale? Tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque tiene, pues, la típica tarjeta que le dio su banco, en este caso Bank Inter. Si tú tienes una cuenta en un banco, es muy fácil que te haya dado una tarjeta. Pues esa tarjeta, que has estado pagando durante siete años, ahí es muy fácil que se trate de una tarjeta Revolving y pueda recuperar miles de euros. Igualmente la de Evo Banco o el préstamo de Vibus. ¿Quién no pide un préstamo en un momento dado? De Vibus, oye, necesito 500 euros, 3.000 euros, por lo que sea, por una comunión, un bautizo o un viaje, o por una reparación en casa, o cambio de cocina, yo que sé, lo que sea. Ahí, por ejemplo, ahí tienes mucho dinero por recuperar, porque estos Vibus, este préstamo de Vibus, tiene intereses que son brutales. En casos llegan a miles y miles de tanto por ciento de interés, incluso millones de tanto por ciento de interés. Una barbaridad de intereses. Ahí también hay mucho dinero por recuperar. Cofidis, otro préstamo, pues lo mismo que os decía antes. El préstamo Cofidis, que lo pides, pues, para reformar la casa, por ejemplo, o para irte de vacaciones, lo que sea. También el apartamento, el lado osado, tienes una hipoteca. Por una primera vivienda, una segunda, o la que sea. En este caso nos ha hablado el cliente, el subscriptor de un posible, de una compra en una playa de Candía, una segunda residencia. Pues es igual, esa hipoteca también la podemos revisar. Ahí seguramente lo primero que veremos será que pagaste, te hicieron pagar los gastos de notaría, registro, gestoría, tasación. Eso lo puedes recuperar. Es muy fácil, además, que te haya metido una serie de cláusulas que fueran abusivas o usurarias. Cláusulas de todo tipo, desde la cláusula por aperturar, por darte la hipoteca, las cláusulas por cualquier comisión de impago, intereses de demora, en fin, un montón de cláusulado que también podamos reclamar para recuperar un montón de dinero. Así que tenerlo muy claro, tanto si es por la compra de una vivienda, o una segunda vivienda, como si es un préstamo personal para afrontar cualquier gasto que en un momento del lado de tu vida ya has tenido que afrontar, o una tarjeta que te da el banco, o una compra de aplazada de un electrodoméstico, todo eso, si ya lo tienes, y lo tienes ya liquidado, que sepas que podemos reclamarlo y recuperar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque si a ti te dan un préstamo, o te dan para comprar una casa, o comprar lo que sea, o una tarjeta en la que gastas un dinero, ahí hay un dinero que te han prestado, ¿vale? Que eso, lógicamente, al final lo tienes que devolver. Pero los intereses, los gastos de todo tipo que te han ido cobrando durante toda la vida ese préstamo o tarjeta, las comisiones que te han podido llegar a cobrar, que son muchas y abundantes, porque te cobran 5 euros aquí, 15 allá, 30 por no sé qué, y 30 no sé cuántos, si pasan 10 años o 7 años, ahí hay un dinero también importante, todo eso con intereses. Pues todo ese tipo de circunstancias son las que estudiamos para poder reclamar. Entonces, si tú eres como esta persona que has ido recabando información de lo que has hecho los años pasados y te das cuenta, pues eso, que has tenido una tarjeta en un banco, que has comprado un apartamento en la playa, o que has tenido que pedir un préstamo a Vibus para lo que sea, o a Cofidis, que sepas que ahí puedes recuperar muchísimo dinero. Lo que puedes hacer es mandarnos esa, lo que tengas, los contratos, los recibos, nos lo mandas a nuestro email, te hacemos un estudio completamente gratuito, sin cobrarte nada, y reclamamos a esas entidades financieras. Si no te devuelven el dinero de buenas a primeras, que muchas veces no lo hacen, presentamos demanda, ya más sin ningún coste para ti, no te vamos a cobrar por presentar ninguna demanda. Presentamos tanto una reclamación de una entidad financiera como una demanda sin cobrarte absolutamente nada. Y el estudio, además, que hacemos previo para ver si es viable, también absolutamente gratis. ¿Por qué? Porque nosotros lo que peleamos es, una vez en el juzgado, reclamamos que le devuelvan al cliente todo el dinero que le deben, de intereses, de gastos y comisiones, y ese dinero es íntegro para el cliente, sin cobrar nosotros ninguna comisión. Porque nosotros lo que peleamos y conseguimos en un 99% de las ocasiones, repito, 99% de las ocasiones, es que el cliente le devuelva el dinero y además cobremos las costas. Es decir, nosotros podrámos cobrar pues a Cofidis, el juzgado obligará a Cofidis a pagarnos a nosotros, el juzgado obligará a Vibus a pagarnos a nosotros, el juzgado obligará, en este caso a Bank Inter a pagarnos a nosotros, obliga a la entidad financiera a pagarnos, de tal manera que el cliente no nos tiene que pagar nada. Recupera todo su dinero y no nos tiene que pagar nada. ¿Nosotros cobramos? ¿De quién? De los que han hecho la perrería, de la entidad financiera, de los bancos, de entidades financieras. Ahí es donde podemos cobrar y así se lo planteamos al cliente. Así que si tú has tenido este tipo de circunstancias, ni lo dudes. Llámanos, mándanos un email con la documentación y nos ponemos a ello sin cobrarte absolutamente nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Volcaremos más vídeos de este mismo contenido. Si tienes cualquier duda, déjanos en comentarios lo que quieras. Intentamos siempre contestar a todos los comentarios que nos dejáis. Y suscríbete al canal si has tenido, pues lo que te digo, una hipoteca, un préstamo, una tarjeta bancaria. ¿Quién no ha tenido algo así? Pues ahí hay mucho dinero por superar. Quédate con nosotros en Camina Juzgado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!